Amigos del Comercio, muy buenos días. Vamos a tocar en esta cápsula un tema que hemos venido platicando con ustedes reiteradamente. ¿A qué me refiero? La importancia de dos capítulos. El capítulo 23 del T-MEC relativo a la parte laboral y el título o capítulo 24 relativo a la parte de medio ambiente. ¿Por qué lo volvemos a tocar? Muy fácil. Se acaba de ratificar hace unos días al nuevo secretario del Trabajo de los Estados Unidos y pueden verlo positivamente o pueden verlo negativamente. Es un líder sindical. No había desde hace cuatro décadas en Estados Unidos que un líder sindical fuera nombrado secretario del Trabajo. El alcalde de Boston, Marty Walsh, es hoy el nuevo secretario del Trabajo. Obviamente, como líder sindical, él llega apoyado por muchos sindicatos. Para él es una alta prioridad que se cumpla lo que en materia laboral se estipuló en el T-MEC. Ojo, empresas mexicanas. Cuando vean las barbas de otros rasurar, echemos las nuestras a remojar. Eso en cuanto a la parte laboral. En cuanto a la parte medioambiental, recordemos, y lo acaba de hacer más claro el gobierno norteamericano, recordemos que la ley de implementación del T-MEC apartó 400 millones de dólares, sí, 400 millones de dólares, para que Estados Unidos le dé seguimiento a la implementación de lo que concierne a medioambiente en el T-MEC. Esto generó, entre otras cosas, que se crea un comité ambiental intergerencial. Y además, en México, bueno, ya podemos ver en la Embajada Mexicana, tres nuevas plazas a las cuales se les denomina agregados ambientales. ¿Cuál es la función de estos agregados ambientales? Estar en comunicación permanente con todas las autoridades que en México están encargadas de que se observe y se cumpla el marco legal ambiental. No echemos en saco roto estos dos temas. No tardan en venir las presiones derivadas de, si estamos implementando o no, el capítulo, repito, 23, laboral, o el capítulo 24, medioambiental. Amigos, no dejen de suscribirse al mejor canal de Comercio Exterior, AJR Trade. Muchas gracias. Gracias.